Bueno, recordemos que estas temperaturas gélidas se van a quedar con nosotros. Hasta las 9 de la mañana está la advertencia vigente, pero todo no siga tomando sus precauciones si usted vive en lo que son los valles, los desiertos y también incluso en la zona de San Bernardino y de Riverside. Pero que les siento 10, recordemos que esas autopistas están limpias, ojalá si estuvieran todos los días. Bueno, la máxima para hoy aquí en Los Ángeles va a llegar ya a los 60 grados. Por la noche un poquito de frío, pero nada de qué preocuparse como los días anteriores. Temperaturas actuales a las 6 de la mañana por acá en Oxnard, 40 grados. Honda se sigue manteniendo en el marco de los 20. Recuerde que por allá también temperaturas congelantes para toda la mañana. Tome sus precauciones. Lo que es San Fernando, 39 grados. Nos movemos a la zona de Long Beach, 40 grados. Por acá en Santana, 42. Lingwood, 39 grados. Todo lo que es San Bernardino, Riverside. Todavía las temperaturas por abajo de los 40 grados. Solamente lo que es Fontana alcanzando los 40 grados. Corona bastante frío, 24 grados. Así es que manténgase muy bien abrigado. No queremos que se nos vaya a enfermar. Más adelante las mínimas y las máximas. Regreso contigo. Son los valles, los desiertos y también incluso en la zona de San Bernardino y de Riverside. Pero que les siento 10. Recordemos que esas autopistas están limpias. Ojalá si estuvieran todos los días. Bueno, la máxima para hoy aquí en Los Ángeles va a llegar ya a los 60 grados. Por la noche un poquito de frío, pero nada de qué preocuparse como los días anteriores. Temperaturas actuales a las 6. San Fernando, 39 grados. Nos movemos a la zona de Long Beach, 40 grados. Por acá en Santana, 42. Lingwood, 39 grados. Todo lo que es San Bernardino. Bueno, recordemos que estas temperaturas gélidas se van a quedar con nosotros. Hasta las 9 de la mañana está la advertencia vigente. Pero todo no siga tomando sus precauciones. Si usted vive en lo que es de la mañana. Por acá en Oxnard, 40 grados. Los Ángeles se siguen manteniendo en el marco de los 20. Recuerde que por allá también temperaturas congelantes para toda la mañana. Tome sus precauciones. Bueno, recordemos que estas temperaturas gélidas se van a quedar con nosotros. Hasta las 9 de la mañana está la advertencia vigente. Pero todo no siga tomando sus precauciones. Si usted vive en lo que son los valles, los desiertos. Y también incluso en la zona de San Bernardino y de Riverside. Pero que les siento 10. Recordemos que esas autopistas están limpias. Ojalá si estuvieran todos los días. Bueno, la máxima para hoy aquí en Los Ángeles va a llegar ya a los 60 grados. Por la noche, un poquito de frío. Pero nada de qué preocuparse como los días anteriores. Temperaturas actuales a las 6 de la mañana. Por acá en Oxnard, 40 grados. Ojalá se sigue manteniendo en el marco de los 20. Recuerde que por allá también temperaturas congelantes para toda la mañana. Tome sus precauciones. Lo que es San Fernando, 39 grados. Nos movemos a la zona de Long Beach, 40 grados. Por acá en Santana, 42. Lingwood, 39 grados. Todo lo que es San Bernardino, Riverside. Todavía las temperaturas por abajo de los 40 grados. Solamente lo que es Fontana alcanzando los 40 grados. Corona bastante frío, 24 grados. Así es que manténgase muy bien abrigado. No queremos que se nos vaya a enfermar. Más adelante, las mínimas y las máximas. Regreso contigo. Son los valles, los desiertos. Y también incluso en la zona de San Bernardino y de Riverside. Pero que les siento 10. Recordemos que esas autopistas están limpias. Ojalá si estuvieran todos los días. Bueno, la máxima para hoy aquí en Los Ángeles va a llegar ya a los 60 grados. Por la noche, un poquito de frío. Pero nada de qué preocuparse como los días anteriores. Temperaturas actuales a las 6. Aquí es San Fernando, 39 grados. Nos movemos a la zona de Long Beach, 40 grados. Por acá en Santana, 42. Lingwood, 39 grados. Todo lo que es San Bernardino. Bueno, recordemos que estas temperaturas gélidas se van a quedar con nosotros. Hasta las 9 de la mañana está la advertencia vigente. Pero todo modo, siga tomando sus precauciones si usted vive en lo que es de la mañana. Por acá en Noxnar, 40 grados. Onde se sigue manteniendo en el marco de los 20. Recuerde que por allá también temperaturas congelantes para toda la mañana. Tome sus precauciones.